¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Baúl del Coleccionista. Soy Bernardo Méndez y me acompaña el día de hoy. Hola, bueno amigos, yo soy Ricardo Méndez. Y pues el día de hoy tenemos aquí un Baúl del Coleccionista. Es un programa grabado porque en este momento estamos haciendo otras cosas, pero quisimos hacer un programa especial rapidísimo para todos los seguidores. Pues tenemos un Baúl del Coleccionista, tenemos unas preguntas que nos dejaron en el inbox de Facebook. Y bueno, sean bienvenidos al Baúl del Coleccionista. Bueno, hoy no va a haber sección de juegos, amigos. Un recuerdo, digo, exactamente, rápidamente, si quieren enviarnos sus fotos, adelante, pero yo diría que lo aguanten para la próxima semana porque ahorita nos vamos a ver, ¿verdad? Así es. Entonces, para que no se queden en el olvido, nada más acompáñenos por esta vez. Y bueno, pues tenemos cosas pendientes, ¿no? Sí, así va a ser un programa un poquito más de todo. Vamos primero con lo que tenemos aquí, ¿no? Lo que tenemos acá. Bueno, pues fíjate que en uno de mis extensos viajes me encontré con esta cosa. De entrada es una cosa bien rara porque es un videocassette VHS. La caja es como las primeras que salieron, que eran unas cajas enormes. Yo creo que nunca pensaron en las colecciones, este... De coleccionistas, ¿no? De que si tenías uno y lo vas a tener como 12 o 10 o lo que fuera, y entonces estas cajas se vuelven súper estorbosas, ¿no? Prisma volumen 2. Este volumen 2, esta es la serie de televisión de Spider-Man, una que hacía, el protagonista era Nicolas Hammond. Yo sé que en internet ha salido mucho el Spider-Man de Japón. No, de India. Ah, también. Habiró el de Japón y el de la India. Bueno, el de Japón es muy similar a este. Es el que hizo... Que tiene su Megazord, ¿no? Que tiene su Megazord y su carro y todo. De ahí sale el Super Sentai, mucho de este del Hombre Araña japonés, ¿no? De este Hombre Araña se pueden conseguir las películas, es un poco difícil, pero todavía se pueden conseguir. Pero a mí me llamó mucho la atención que estos son dos episodios de la serie de televisión. De hecho, dale apertura. Y el cassette todavía salió de un Blockbuster y todavía tiene etiqueta, porque esto fue lo primero que empezaron a quitar las etiquetas y empezaron a poner nada más serigrafía. Entonces, esta era la serie de televisión original. A mí me tocó verla en transmisión, en televisión. Claro. Y bueno, pues era... A mí me gustaba. En esa época sí me decía, bueno, ¿por qué saca la telaraña? Y para la telaraña se ponían unas pulseras. No se ve aquí, pero se ponían unas pulserotas. Y ahí aventaba el hilo. Y aventaba una... Pero era un hilo nylon así, tipo cordón soga, para que lo atrepara bien. Y trepaba paredes y toda la cosa. Era una serie de televisión de los 70s, ¿no? 80s, principios de los 80s. Esto fue antes de El Hombre Increíble. Yo creo que es de principios de los 80s. Ahorita no me acuerdo mucho. Y en México llegó como película originalmente. Y de hecho, se estrenaron dos películas de El Hombre Araña en cines. Muy corta duración. Pero llegó a los videoclubs, que fue el gran éxito de esta película de El Hombre Araña. Antes de que se transmitiera de lunes a viernes en Canal 5, creo. Bueno, y de hecho, lo padre es de que... Y es raro, que la película, la primera película de El Hombre Araña de estas, que es El Hombre Araña. En la portada dice, con la voz de Arturo Mercado. Es de esas veces raras que los actores de doblaje son presentados en los créditos de inicio. Y Arturo Mercado lo pueden recordar por ser Rico Macpato. Por ser un montón de personajes grandes de la televisión. El Rey León también. Y bueno, ahí lo presentaron justamente. Y pues esto, me acuerdo que nosotros lo vimos originalmente en un beta, rentado del videocentro. Así es. Y esta es una de esas cosas. Era la película que era el capítulo 1. Sí, el capítulo piloto. El piloto. Estos son capítulos de la serie. Este es el volumen 2. Aquí dice Con Caper y Cruise of Raba. O sea, la maldición de Raba y una historia de estafadores. Con Caper significa eso. Y bueno, después hubo otra película que era el de Kung Fu. Que fue también un programa especial de televisión. Que casi siempre hacen eso. Que es el de dos horas. El que dura dos capítulos. Y bueno, aquí también se presentó en cines. Por ahí tenemos el Obicard. No lo encontramos de momento. Pero bueno, ya lo enseñaremos. Esta es una de las cosas que tenemos del Hombre Araña. Y justamente, pues aprovechando el Hombre Araña, tenemos otra cosa. Vamos a ponerlo por allá. Es nada más y nada menos que el acetato del asombroso el Hombre Araña. Este es de las caricaturas que salieron por ahí de este... Entonces el Spider-Man se se enteró, pero en los 80 hubo una como reedición donde le pusieron canciones. Entonces, por ejemplo, el tema de Spider-Man, Spider-Man, That's right. Ese venía en la original, pero aquí venía una versión que fue la que con la que muchos crecimos. Aquí está, mira. Aquí está. Spider-Man, el Hombre Araña, Spider-Man que te deja en la red, Spider-Man no temes a nadie, Spider-Man protégese el bien. Tus manos alcanzan a todo el que hace el mal. Y bueno, este es la música original, el soundtrack. Este es el original. Y es el disco que tenía cuando era niño. Vean nada más como ya... Este nada más es puro museo. Este es el original de cuando éramos niños, el de Superbanda. O sea, pueden ver el rayo, porque un día creo que se le cayó algo, se le cayó. Este, mira. Dices, no, o sea, este lo mantenemos básico por puro recuerdo. Sí, porque de hecho esto no venía, o sea, esto venía en color... Blanco. Venía en blanco, pero pues aquí nosotros lo quisimos colorear, ¿no? Sí, aquí ayer era cuando era el Spider-Man negro, ¿verdad? Este, ya lo coloreamos con plumones y todo. Este ya es uno de mis discos favoritos. Que oíamos... Yo me acuerdo que le pedimos a nuestro papá que trajera el disco de Los Vengadores. Y dice, sí, claro, lo venden en Liverpool. Y va y nos trae este, el del Hombre Araña. Y, pues, qué sorpresa tan grande, porque era el tema original que podías ver en las caricaturas que pasaban ahí en Canal 5. Y otros temas, que era como El Rey de la Red, Invencible Hombre Araña, Fuerza de Araña, Hombre Araña Superhéroe. Por eso, Fuerza de Araña me encanta. Es el de... Con tu fuerza de araña y su tela que amarra siempre lleva. Y, bueno, estos temas, si los buscan, están en YouTube. Todos, aquí están. Y es de Jain Saban y Shukilevi. Jain Saban y Shukilevi es de Saban Records. Son los que hacían todos los temas musicales de la época de los ochentas, principalmente. Prácticamente todos los ochentas. Ustedes revisan la música de Inspector Gadget, de los cosas fantásticos. Lo que no era Jaina Barbera, casi todo lo hacía Jaina Shukilevi. De hecho, era Shukilevi la sociedad. Y se buscaron cantantes en todo el mundo para hacer versiones. O sea, este disco salió en italiano, con los mismos arreglos. Salió en Francia, con los mismos arreglos, pero había vocalistas... Franceses. Franceses. Era para español, italiano y francés, ¿no? Creo. Y inglés, obviamente. Y obviamente, sí. Y en español, el encargado fue un músico que se llamaba Santiago en esa época. A ver, por aquí está, ¿no? Porque, de hecho, sí le dan su crédito. Sí, sí, por ahí dice... ¿Dónde anda? ¿Dónde dice? Por aquí debe estar. Producido Jain Saban. Producido y arreglado por Shukilevi. Producido Jain Saban. Original Music. Spanish Adaptation por Eric Bulling. Y Spanish Adaptation by Santiago. Santiago. Aquí está, mira. Era todo lo que decía. Santiago, Santiago. Santiago. Pero era todo lo que decía. No había nada más... Bueno, era cantado por la Super Banda. Disponible en cassette. Oye, hay que buscar ese cassette. De Super Banda. Era como... A la banda de estos. Y Santiago era uno de los arreglistas. Pero bueno. ¿Qué tiene que ver, Santiago? Justamente nos hicieron esa pregunta hace rato. Por mail. Por mail nos llegó. ¿Por qué no era la misma canción del tema de Super Héroes? Que pasaba en la caricatura. De Super Super Héroes. A la que se vendía en los discos. Hay un disco de Super Héroes. También de Super Banda. Que ahorita no lo encontramos rápido. Pero este... El disco no se editó en México. Que es algo bien curioso. Ese disco no se editó en México. Hay un azul y un naranja. Se editó una versión en Argentina. Y otra versión en Venezuela. Pero en México no se editó. En México se editaron estos. El de Los Cuatro Fantásticos. Y Herbie. Y el de Lombra Araña. Y el de La Mujer Araña, ¿no? ¿Cuál es la Mujer Araña? Grabado en Francia. Vamos a ver esta parte. Aquí está Santiago. También aparece La Super Banda. Y bueno, este trae el tema de Los Cuatro Fantásticos. Cuando en los 80 sacan a la antorcha humana por problemas de derechos de autor. O quién sabe qué pasó. Y metieron al robot Herbie. Lo cual dices, ajá. Que después el robot Herbie se convirtió en la niñera de los hijos de Mr. Fantastic y la Mujer Invisible. Pero bueno, ya hasta salió el baf y todo, ¿no? Era aquí cuando estaba el guapo Ben. Muy padre. Así es. Y La Mujer Araña salió el tema de La Mujer Araña, ¿no? Esta animación de Los Cuatro Fantásticos. Esta versión se veía obviamente en televisión. Pero después estuvo disponible a través de videocassettes de la empresa Videomax. Así es. Y ese es el que empezaba con la canción de En una nave, buscando el espacio sideral. Por un accidente tomaron poderes inigual. Pero él también tenía el tema de La Mujer Araña. Aquí está, mira. Ajá, ajá. Haces justicia, Mujer Araña. El poder que tiene tus dedos. Y es bien padre, ¿no? Que venía el tema para que lo cantaras el Cali. Y del otro lado, y no lo mencionamos con el de La Mujer Araña, del otro lado viene una aventura del programa. Así es. Aquí viene Visitante de Otra Galaxia. Y del otro lado viene Nunca pises a un escorpión. Un escorpión en El Hombre Araña. Y era tal cual la caricatura con un narrador. En el caso de Los Cuatro Fantásticos. En el caso de El Hombre Araña no está en el... No, ahí es todo el audio del capítulo como se ve yo en televisión, ¿no? Y entonces esos eran los que estaban interpretados por Santiago. Y también Santiago y Saban Records. Acá lo pueden ver que abajo dice Saban. Saban Records. Hacían otras cosas, ¿no? O sea, esto es de un anime que se llama La Bellina Josefina. Así es. Y este no trae las letras, pero es el lado de Josefina. Dice, este lado del disco puedes escuchar por el lado de las canciones que cantamos en televisión. Por el otro lado del disco hemos dejado solamente nuestra orquesta Super Banda. Para que cantes, demuestra a tus amigos y a tu familia que eres un artista. Inténtalo y verás que es muy fácil. O sea, trae las versiones instrumentales y las versiones cantadas. Ahora me da curiosidad a ver si trae un papelito. No, no trae un papelito. Este no. Y este se abrió aquí. Sí, se consiguió cerrado. Entonces, este no venía con insert ni nada de eso. Lo mismo. De lado uno vienen canciones. Nunca te quiero perder. Llame a volar. Navega por el mar. No hay otro igual. Y de lado dos está la primera aventura de Josefina. Y el final que es el tema de No hay otro igual. De hecho, El Hombre Araña, Cuatro Fantásticos, tiene como el tema más representativo de la caricatura. Y era bien padre poder encontrar el soundtrack en español de tus caricaturas favoritas, ¿no? Este es de una ballena que era chiquitita y se hacía grandota y vivían grandes aventuras. Otro de esos temas de las series. De hecho, nos faltan como tres discos. Sí, faltan dos discos. Pero el de Himal no sé dónde quedó. Ahorita, a ver si lo buscamos rápido. Bueno, aquí está el de Sport Billy. Está muy curioso el tema, la portada. Porque es tal cual el Sport Billy, que fue una mascota. España 82, me parece. Aprende y canta mis canciones. No es el de la caricatura, ¿no? Este no es la imagen. Sí, no, esta es la imagen del Mundial España 82. Y este, bueno, este cita la canción que a mí me gustaba mucho, ¿no? Porque es Sport Billy. ¿Qué? Tú no tienes que salvar, Sport Billy. Y era bien padre, Sport Billy. Me gustaba mucho porque tenía su mini maletín. Con su mini maletín. Y adentro tenía lo que sea. Entonces sacaba un juguete. Y entonces lo sacaba del mini maletín que era chiquitito. Sacaba un juguetito, por ejemplo, un carro. Necesitaba, oh, necesito un carro. Entonces metía la mano, sacaba el carrito. Y cuando lo sacaba, se hacía gigante el carro, ¿no? Y entonces lo volvía a hacer chiquito, lo guardaba en el mini maletín. Y así, oh, necesito unas pinzas. Entonces sacaba unas micropinzitas. Y luego chichín, se hacían grandotas. Y viajaba con su amiga Lili. Y con un perro. Y con su perro. Se me olvidó el perro. Pero en la maquitiempo. Y bueno, aquí están los temas, ¿no? Llega Sport Billy, Sport Billy Protector. Canción de Lili, Sport Billy. Una aventura, ¿no? Narrada por Heinz Saban y por Rubén Arbizu. Rubén Arbizu. Ajá. Aquí dice Rubén Arbizu. Es Rubén Arbizu. Y te va narrando la historia del primer capítulo de Sport Billy. Y bueno, viene la canción instrumental que es Protector. Que es el tema, el ending o el final. Que siempre cuando terminamos una caricatura de Sport Billy. Como en el caso de Himano. Que te contaban en nuestro capítulo de hoy. En este caso pasan como el resumen. Que era la de... El deporte nos protege, Sport Billy. Y pues estaba cantando Lili. Y Sport Billy están con las guitarras. Y Willy, Willy era el perro. Entonces están ahí. Y veíamos el resumen del capítulo que acabamos de ver con Interpretado. Por Sport Billy, Willy y Lili. Y era bien padre ver ese final porque era el gran resumen. Y es el tema número dos justamente de este disco. Que también este está hecho en México por Amprofon. El disco Escultura hecho en México por CBS Columbia. Naucalpan, Marca Registrada, 1982. Y bueno, estaba muy padre porque en Vidina era la malvada Corki. Y era el ayudante de en Vidina. Quería conquistar al mundo. Y sobre todo en los deportes. Y Sport Billy siempre ayudaba al deporte. Y nos daba siempre un consejo. De que es bueno trabajar en equipo. Es bueno ayudar a los demás. Muy deportista y muy padre. Lo curioso de Sport Billy, al menos en la caricatura. Algo que siempre se me hizo súper curioso es, sobre todo, la voz que tenía Sport Billy. Porque no era muy, era como un niño. Pero tenía una voz bien grande, ¿no? Así de muy adulto. Y siempre se me hizo muy, muy, muy curioso. Bueno, este también es de la super banda de, este, de Santiago. De Heinz Saban y Shuky Levy. Que bueno, Heinz Saban y Shuky Levy después tendrían, comprarían algo llamado Fox Kids. Y, este, los Power Rangers. Hasta hace un poco tiempo era propiedad de Haban. De, de, de Saban. De hecho era de Saban, este, quien hacía los Power Rangers. Quien era dueño de los Power Rangers. Compró los derechos del Sentai. Y decidió hacerlos, eh, americanizados. Y pues nacen los Power Rangers. Y antes de eso se dedicaban a hacer canciones. Heinz Saban y Shuky Levy. Shuky Levy. Este, se dedicaban a hacer canciones para los, eh, las caricaturas. De ese momento. Y como lo mencionamos hace rato. Tenían, este, su, eh, cantantes en Francia. Cantantes en Italia. Y cantantes para Hispanoamérica, ¿no? En lo cual está, está muy padre. Otro de ellos es el de Popeye. Música original de la serie de Popeye. Y, justamente, aquí como pueden ver. La super banda. Música original de la serie de TV. Este es de RCA. Shuky Levy. Y ejecutor ejecutivo Heinz Saban. 1982 de Saban Records. Disponible también en cassettes. Y, pues, aquí está Popeye el tema original. Popeye, hombre de mar. Popeye, Olivia y Bluto. Olivia. Popeye va a comer. Y viene un relato de Popeye el carpintero. Popeye el tema original. En la instrumental para que canten juntos. Y, pues, todos son acetatos de la época. Salvo el de la maraña, que es el que usamos de niño y de los cuatro fantásticos. Ya los hemos conseguido otra vez. Están por ahí atrás. Pero, este, estos son hace poco que los conseguimos. Y están muy, muy, muy padres. Y, bueno, ahorita les vamos a platicar algo de, este, de la super banda. Pero, bueno, seguimos enseñando como parte de la colección. Y, no hemos enseñado todavía lo que está aquí adentro del baúl. Entonces, vamos a poner aquí a Popeye de este lado. Que se alcanza a ver un poco el hombre araña. Popeye. Otro de los temas, así como usted lo vio en televisión en los ochentas. Era el de la abeja maya. Una abeja que decide ir a vivir las aventuras con su amigo Willy. Y estos de esos animes bonitos. Dos, era porque siempre vivía aventuras y le enseñaban cosas muy, muy bonitas a la abeja maya. De, 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 tienes que, están en familia, cuidar a los demás. Este, todo ese tipo de cosas. Y su amigo Willy que, pues, lo acompañaba. Y, de repente sale el disco, ¿no? Aprende a cantar las canciones de la abeja maya. También es de Heinz Ava y Shukilevi. O Shukilevay. Y es hecho por la super banda. Orquesta Steve Roker. Este, adaptador. Oración Español por Santiago, ¿eh? Es lo que les comentamos hace rato. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. En este disco puedes escuchar por lado las canciones que cantamos en televisión. Por el otro lado del disco he dejado solamente mi orquesta super banda. Para que tú cantes como yo. Demuestra a tus amigos y a tu familia que eres un artista. Inténtalo y verás que es muy fácil. Nos vemos en la tele. La abeja maya. Este también está hecho en México por Epic. Del año de 1983. De Savant Records en Francia. Y bueno, eso... Vamos a ver si tiene algo aquí adentro. Este también se compró un abecito. La abeja maya. Y era... Tío, es bien bonito entrar y ver este... Tus soundtrack favoritos de En Latino. Porque estos son los latinos. Porque también hubo la versión italiana y francesa y la americana, ¿no? Bueno, entonces ya regresó Ricardo que andaba buscando discos de la colección de... Este... Es que se esconden. De... Se esconden, son alusivos. Este es otro, ¿verdad? También tenemos otro. Este otro, pero no sé dónde está. Pero bueno, este es el que yo creo que mucho recorre. Igual que el del Hombre Araña y este creo que son los más populares. Que es el de He-Man y los Amos del Universo. And the Masters of the Universe en español. De Savant Records. Savant Records. Y aquí está justamente el tema de He-Man y los Amos del Universo. ¡Hee-Man! Y también del otro lado tenía la historia del rayo desaparecedor de Diamante. También narrado por Rubén Arbizu. Y bueno, pues ahí están los temas de He-Man. Que únicamente... El único que se conoce es... El tema principal. El tema principal. Pero es que esto es bien interesante porque este trae score. O sea, la música instrumental de la serie de televisión se encuentra en este disco también. Que bueno, ya ahorita ya... Creo que próximo está lanzarse... Ah no, se lanzó un soundtrack de Los Amos del Universo. Sí, sí, sí. En CD. Pero bueno, en la época, esta era la primera vez que podías tener la música original de Heim Savant y Shuki Levy para este... Para... Bueno, para tenerlo en casa, ¿no? Sí, claro. Los temas originales y a comparación de todos los que están allá, son canciones inspiradas en las caricaturas que están ahí. En este caso, solo es el tema y todos los demás son... Pero aquí sí el tema fue de origen. O sea, este... 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 No... Nunca... No lo hemos buscado. No lo hemos buscado. No lo hemos buscado en inglés, pero no... O sea, aquí sí es... El universo ya está protegido por el poder del universo. Pero yo no sé si ni... Creo que en inglés ni la cantaban. Oye, habría que... Deja tú. Quiero buscarla en italiano y en francés. Así de... Un momento, ¿por qué no te habías hecho esa pregunta hace...? Esto es del 85. Yo recuerdo que esto lo compramos en 1986. 86, 87, por ahí también fue así de esas de... Bueno, mi papá tenía una cuestión de que de repente se escapaba a ver discos. Entonces, así viéndolo, me dice, mira. Y fue de... Ah, lo quiero, lo quiero. Y me acuerdo mucho que es del 86 porque estaba el mundial. Y lo tengo muy, muy claro. Es que He-Man llegó... O sea, las cosas no llegaron en el año de exhibición real. No. Se tardaron un rato, pero... Creo que cuando se estrenó He-Man ya había dos temporadas. Entonces, hubo muchos capítulos para pasar juntos. Entonces... Y He-Man fue un exitazo cuando estrenó en televisión. Sí, muy probablemente fue en esa época. Y el disco... El hecho de que estos discos existan es que todos estos programas de televisión eran un exitazo en la televisión. Sí, claro, claro. No hacen las cosas nomás por hacer. Y acuérdense que en esa época no era así de... Ah, sí, saquemos toda la producción antes de que salga la serie, ¿no? Sino, pues tenía que funcionar para traerlo. Entonces, vamos a enseñar el último. Y ahorita vamos a platicar un poco de... ¿Qué pasó con la Superbanda? ¿Qué pasó con Santiago? Ya hablamos de Heinz Saban y Shook Levi, que bueno, de Power Rangers, Saban Brands... No, el hecho de Shook y Laban no se sabe qué pasó. Porque la sociedad Saban Levi se rompió. Sí, sí, sí. Y Heinz Saban se convirtió en un... Mógule es la palabra en inglés. Es como una especie de magnate empresario. Y él creó, o sea, a partir de los Power Rangers, se volvió muy, muy, muy exitoso. Y uno de los hombres más poderosos en Hollywood también, como productor. Porque también no solo hizo Power Rangers, hizo Kamen Rider, que hubo una versión norteamericana, y los VR Troopers, y hubo varios experimentos, pero bueno. Yo, Fox Kids, él fue el que... Él fue el dueño de Fox Kids. Bueno, este es el que ya lo encontramos. Hay dos versiones, una es azul y otra es café. Esta es la versión venezolana. La versión como café anaranjado, que es de este color, es la versión argentina. En México no salió. Yo me acuerdo cuando nos compraron esos dos. De niños. Nosotros le pedíamos a mi papá este. Y obviamente cuando sale primero el del Hombre Araña, decías, obviamente debe haber el de los superhéroes, que era el de Capitán América, Thor, Hulk, Reina Mor, que era el tema. Y este ya lo encontramos muchos, muchos años. Fueron décadas buscando ese disco. Gracias a internet, que se abre el espectro muy grande. Por fin lo pude conseguir. Y para mi sorpresa, no trae el tema que yo tanto estaba buscando. Justamente fue la pregunta que nos hicieron para hacer este como micro especial. Aquí viene Legión de Superhéroes, el tema Los Cuatro Fantásticos, que este es el mismo tema que está allá. El de Capitán América. Capitán América no tiene un tema, pero aquí se lo hicieron. Thor. Pero por ejemplo, no me acuerdo cuál de estos temas, creo que es el de Thor. El de Thor. Es la misma música que sale en uno de los discos del Hombre Araña, pero con la letra adaptada. Capitán América con sus tres colores, Capitán América, una lucha en... Ah, creo que es el del Hombre Araña, pero bueno, ahorita les contamos eso. El tema del Hombre Araña, el tema de la Mujer Araña, que es tal cual el que salió. Un tema de Hulk. Un tema de Thor. Uno de estos, ya no me acuerdo cuál, si es el de Thor o el de Capitán América, es el que se usó en la caricatura que salió en México. El de Super Superhéroes, Super Superhéroes. Pero creo que es el de Thor. Thor Martillo, pero o el de Capitán América. Es uno de estos dos, ahorita no me acuerdo muy bien. Pero no es el que pasaban en la televisión. Y de hecho, la otra versión, porque ahora sí que era portada y final, el final también viene, sí viene, pero viene en instrumental. Ah, sí. No viene cantado. Es el tema de los superhéroes, creo, ¿no? El tema de los superhéroes. Dun, 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 dun. Sí, porque esa canción me la sé de memoria desde que había empezado, ¿no? Esa de... A la humanidad defienden superhéroes. Y esa al día de hoy no la hemos conseguido en un disco. Y bueno, ahora sí que, ¿por qué pasa esto? Bueno, Ricardo tuvo la dicha, la maravilla de poder entrevistar a nada más y a nada menos que a Santiago. Así es. Pero ya no se llama Santiago. No, resulta que alguien lo trajeron, alguien lo descubrió y lo trajeron a una de las muchas convenciones que hay aquí en México. Y lo trajeron como un animador más y, bueno, hasta eso hubo oportunidad de entrevistarlo. A los medios de comunicación nos dieron oportunidad de entrevistarlo. Y fue muy curioso que después de muchas trabas me dieron la oportunidad de tener una junta con él en el hotel mientras, este, donde lo estaban hospedando. Y el mismísimo Santiago venía con otro nombre a presentarse. Y un poco investigando sobre él, pues me enteré que es un cantautor que es de origen chileno. Y que él vivió en Estados Unidos durante los años 70, 80. Y él era parte de la agrupación Superbanda, que además era, este, pues era una, era un grupo de músicos pagados por Shaban y Levi para, este, tener las versiones internacionales como ya les habíamos comentado. Y entonces, durante la plática, la charla, me estuvo diciendo, pues un poco de cómo habían salido las cosas. Y, y para él fue una gran sorpresa cuando le mostré justamente estos discos. Le dije, pues esos eran los que yo tenía cuando era niño, ¿no? Este, eh, quiero que los, los dos veas porque, pues, o sea, yo, yo de niño cantaba todas sus canciones, ¿no? Y, y eran estas. Entonces, me acuerdo que para él fue una, una sorpresota decirme que, no, él no sabía que había venta de discos, ¿no? O sea, finalmente, hasta eso nos contó esta historia como agridulce. Bueno, me contó esta historia agridulce. En la que dijo, bueno, pues a mí me pagaron como músico de sesión. Que finalmente, pues son los que graban el disco y quién sabe si van a salir créditos o hoy vaya a pasar. Y, este, pues, eh, pues se le pagaron para eso. Nunca se, se le habló de que iba a haber venta de discos. Él pensaba que era únicamente para, para los programas de televisión. Y aquí, bueno, pues aquí ya está la muestra de que efectivamente hubo un trato discográfico y se vendieron discos. Y él, él, totalmente sorprendido, ¿no? Este, por parte de, de, de eso. Y, bueno, pues el hecho de que sí le dieran crédito como Santiago, pero no como canta Santiago. O sea, no, eso no estaba. Y, entonces, eh, yo me estaba platicando todos estos detalles. Y, y, bueno, pues la sorpresa que tuvo esto fue que, bueno, pues después de que sale con, eh, del trato de, de Estados Unidos, pues se regresa a su tierra. Y empieza a, a hacer música, este, pues tradicional o música que a él le gustaba, ¿no? Hasta que se dio cuenta, estando por allá, me contó en un barrio, que vio que era muy celebrada las canciones de, de televisión. Y dijo, bueno, pues si yo las hice, si yo las canté, ¿por qué no puedo volver a cantarlas y presentarme en eventos, no? Cuando se dio cuenta de que podía, eh, hacerlo nuevamente y que iba a haber un público que lo recibiera. Pues, pues tomó un nuevo nombre y, este, decidió irse de gira a varios países y, entonces, este, pues ahora se presenta con el nombre de el Capitán Memo. Justamente, eh, y, y bueno, y todas las canciones, porque cantó también mucho para anime japonés. Aquí los únicos animes que tenemos es la abeja maya y la ballena josefina. Pero también cantaba uno de mis, de mis temas favoritos, que era el de, el de, el del justiciero. Eh, también cantaba, justamente, el de Festival de Robots. Y muchos, muchos animes que yo veía, este, de esos que entraban directo a video, ni siquiera pasaron por televisión, sino directo al videoclub cuando, cuando fue la moda del, bueno, no, no la moda, sino cuando llegó el videoclub y fue accesible para todos. Pues, pues los videoclubs empezaron a, a volverse tan importantes como ahora lo es Netflix. Pero, entonces, había que ir a la tienda y rentar películas y luego, después de volverlas. Y, ahí, pues, encontramos muchos de esos, este, animes que, finalmente, todos tenían la interpretación de, del Capitán Memo. Entonces, pues, todos esos tracks, él editó dos discos compactos que, este, eh, que traía, traía a la venta y que no logramos encontrar. Están por ahí en la colección y no lo encontré. Este, pero salió el Capitán Memo, rehizo sus temas musicales. Estos los volvió a interpretar, nueva banda, nuevo todo, con unos arreglos. Y, 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 hay unos no son los que eran, por ejemplo, el tema de superhéroes que salió en México. Él no lo conoce. Aunque él la cantó, ya que aquí todo el mundo lo conocemos, él allá no lo conoce. Sí, porque, me decía, grababan varias versiones y, pues, ellos, nada más la grababan. Nunca supieron qué era lo que iba a salir al aire. Era, era muy chistoso porque, por ejemplo, vamos a tomar este de Popeye. Lo que hacía, lo que hacía a la superbanda, bueno, a él, es que Popeye, Hombre de Mar, Popeye, Olivia y Bluto, Olivia, Popeye va a comer, Popeye original. Ellos le decían, luego les daban el tráiler o el opening y era todo, era todo. Y sobre eso tenían que inventarse las letras y, este, darle la idea y tenían pistas, porque luego repitieron pistas similares y él lo adaptaba, ¿no? Pero hacían estas canciones y una, es la que iba a salir en Italia, una en México, otra a lo mejor en Latinoamérica y una en Estados Unidos. A lo mejor en México tomaron esta y en Italia tomaron esta como el tema principal, pero él no sabía. Él nomás agarraba, tienes que hacer cinco canciones del Hombre Araña, fum, las agarra y los mandaba. Y entonces, ¿cuál usaban? ¿En qué país? ¿O en qué caricatura? Es lo que ellos nunca se enteraron. Y es muy chistoso, como él no sabía que había discos con su música, tanto así que hasta nos pidió el escaneo de las portadas, ¿no? Demándamelas. Y no teníamos tantos de esos como ahora, ¿no? De él. Sí, no, y de hecho, si hubiera tenido duplicados en esa época, le hubiera regalado esos, pero le dije, es que son los míos, papá, no te los voy a dar. Y entonces nos pidió que le tomáramos, este, escaneo, escaneo, porque las fotos no eran tan populares. Les era más difícil tomar fotos que escanear, y lo que hicimos fue escanear. Estoy hablando que esta entrevista fue hace como ocho años, más o menos. No, más, ¿no? Por lo menos ocho. Pero ya hacía bastante tiempo. Entonces, este... Imagínense, eres un músico, te encargan de hacer el tema, así es del Hombre Araña, pues dice, ah, sí. El de los Vengadores, ¿no? Pues tiene alitas en los pies, ¿no? Con tus alas en los pies. No, ese es el de Sportville y su mini maletín. Ah, y su mini maletín, ¿no? Porque tiene unos tenis con alas. Sí, porque sea actor, dios del rayo, con sus alas en los pies. En los pies también, ¿no? Entonces decía, ah, pues tiene esto, y así hacía los temas musicales. Y se hacía para Italia, para Francia, y para... Cuerpo verde, superfuerza tienes, Hulk. Entonces dice, pues sí, es el cuerpo verde, pues así lo escribían y así lo hacían, ¿no? Es una cosa bien loca, porque se inventaban las cosas y esos son los temas que, pues que escuchábamos en los ochentas. Este es quien llevó todos los ochentas, el Capitán Memo, Santiago antes, la superbanda, y ellos hacían música y la mandaban. Ya depende cada país o región, es el que agarraban. Ah, este es el que me gusta para mi opening. Algunos eran genéricos, tienes que usar esta, otros no. Y por algo nos dicen, no, pues yo creí que habían usado el tema, el de superhéroes tal, ¿no? Pues que aquí usaron el tema, no, pues es el del Capitán América. Un momento. No, porque es así. Ah, caray, pues no me acuerdo ni de que grabé eso, ¿no? Y es muy, muy, muy chistoso. No encontramos los CDs, andan por ahí, pero ya están perdidos. La Reiso hizo los temas de robots, de festival de robots, muy, muy, muy padre, ¿no? Y bueno, es algo de los que queríamos contarles del Capitán Memo. Pueden buscar sus discos, están en iTunes. Sí, creo que en Spotify también lo puedes encontrar. Están en Spotify. Y, este, vamos a ver si lo encuentro rápido en Spotify. Oye, o finalmente es una forma de recordar a todos los que nos tocó ver esas caricaturas con los temas. Porque también ahora pasa que sí han repetido algunas, pero ya les quitan la portada. O ya no las ponen. O lo que pasaba de repente, ¿no? Nosotros crecimos también viendo muchas repeticiones, por ejemplo, de Hanna Barbera. Y muchos openings se traducían. Así es. Y cuando las empezaron a pasar de vuelta en Cartoon Network ya no venían con las traducciones de las canciones, ¿no? Y al revés, ¿no? Porque nosotros nunca escuchamos una versión en español del tema de los Pica Piedra. Y sin embargo, después salió una versión en español del tema de los Pica Piedra, por ejemplo, ¿no? O a veces nosotros no escuchábamos las canciones de las caricaturas de Hanna Barbera. Y para mí, por ejemplo, el tema de la hormiga atómica siempre fue música. Y después me enteré que tenía canción. El del Inspector Ardilla también era... Ah, sí. Secret Square. Y es de un momento... Es que es la misma caricatura. O sea, pasaban juntas. Pero para mí siempre había sido música. Y sí tenía canción, ¿no? O, por ejemplo, canciones que eran muy, muy populares como Maguila Gorila en español. Y ya cuando pasaron por Cartón de Evo ya no venía esa versión en español. Entonces, como que se perdió. Y entonces, muchas de esas canciones... O sea, por ejemplo, repitieron la abeja maya hace unos... Probablemente hace como ocho años, nueve años. Y ya no traía la canción de Maya, Maya. Aquí está la portada de Grand Prix. Porque son dos discos. Este es el de Grand Prix. De Capitán Memo. Y el otro es justamente este que es el de... Regreso de los Robotos. Este es el otro disco. Sí, obviamente por cuestiones de derechos y problemas y demandas y lo que sea. No son estas versiones. Estas son las originales. En las otras tuvo que hacer versiones nuevas. Pero pues ya son... Ya son de él, digamos. Aquí, por ejemplo, hay uno como de sus grandes éxitos, ¿no? El Vengador. Capitán Futuro. La pequeña Lulu, etcétera, ¿no? La verdad es que está padrísimo. Y bueno, él fue el gran... Este... Él fue el gran desconocido de muchos de nosotros. Porque hasta entonces le pudimos poner nombre. Pero entonces se ve que cantaba. Y era la voz de las caricaturas. Era super banda. Para nosotros era super banda. Y justamente hablando de... Ya que estamos en estos temas. Bueno, les voy a enseñar que sí encontré por lo menos el tema de... Sí, mano, y lo sabemos. La música completa. Esto lo edita La La Land Records, que es un sello disquero que se dedica a buscar y sacar soundtracks perdidos. Lamentablemente para mí, solamente lo saca en formato de disco compacto. Pero, por ejemplo, el disco del Depredador, música completa del Cuervo y otras series han salido vía La La Land Records. Sí. Que además estos se venden solamente por catálogo o en convenciones en Estados Unidos. Así es. Y este tiene 53 temas. En el disco 1 son 53 y en el disco 2 son 56 temas. Es todo, 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 todo. Toda la música instrumental de He-Man y los Amos del Universo. Toda la música que ustedes escuchaban, el tema de Orko, el tema de He-Man, el tema de Man of Time. Pero no son temas que son microtemas. Hay temas que duran 30 segundos, 20 segundos, porque era lo que se usaba para la caricatura, ¿no? Pero finalmente ahí está el interior del booklet. Este es uno de esos discos en los que, ni modo SD, pero lo vi y lo compré porque... Sí, sí, no era. Es como básico, ¿no? Aquí cuentan la historia, es una historia de la música de Masters of the Universe. De los ritmos que usaban. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho el tema de la montaña serpiente, ¿no? Que era muy tenebroso, muy tono. Y aquí están, mira, aquí están los temas, ¿no? El He-Man, Te-La-Temps, Orko, Sweet Dream, El Castillo, Meditación, La Máquina del Tiempo de Orko, El Magic Planet. Pero estos son como los que están en el disco que está allá. Todas las demás son las que no están. El de Beastman y Las Calaveras. Sí, podrán ver que, se calza ver que unos van a durar 9 segundos, otros 11 segundos. O sea, es justamente la música de la caricatura. Y bueno, este lo pueden encontrar en... En Ebay. En Ebay. En Ebay lo pueden encontrar fácilmente. ¿En Amazon? ¿Ahí está? No creo. ¿Amazon USA? No, no creo porque por la forma de que se vende La La Land Records. Pero en Ebay seguro lo encuentras. Aquí está, La La Land Records. O creo que en el sitio directo de La La Land Records. Sí, La La Land Records. Tiene unos soundtracks que nunca salieron o están completos o algo de esas cosas que nunca habíamos visto. Sí, versiones completas. Ponlo por allá. Ellos sacaron de Batman justamente. La Máscara de Fantasma. La Máscara de Fantasma, pero también, digamos, la película de Batman con Adam West. Ah, sí, cierto. Ellos sacaron todo el score. Sacaron el score. De música de Nelson Riddle. Y también otro que le tuve que comprar. Bueno, otro de... Pasando a los 80, a los 90 y eso porque me lo encontré. Seguramente se acuerdan de Ricardo Silva. Todavía está cantando en las convenciones aquí en el Distrito Federal y de México. Y entonces es de Ricardo. Cántanos el tema de Chala. Él es justamente el intérprete de Chalá, Chalá. Pero además hizo muchas canciones de otras caricaturas como él es el de las Patoaventuras, por ejemplo. El de las Patoaventuras, el de las Tortugas Ninja, el de Digimon. El de los Caballos Zodíacos, no. El que solo salió en este... En los comerciales. En los comerciales de televisión. Los Caballeros... ¿Cómo era? No me acuerdo cómo se llamó. Ah, era este... El tema que él hizo de los Caballeros Zodíacos solo salió cuando Bandai, este... ¿Qué? Juguetes o queda. Y Bandai te presentan los Caballeros del Zodíaco. Y es... Y pasaban el tema del Ricardo Silva. Mira, Chalá, Chalá, que es su gran, 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 gran éxito. El de... ¿Qué más anda por acá? Sí, Caballeros Zodíacos. Super Campeones. Es el de... Bueno, no fue completamente el de Digimon. El de Sonic. Él hizo el de Sonic también. Una de las caricaturas de Sonic. One Piece, Digimon 2. Este creo que es el más famoso. Este es el otro disco. Es más bien, este creo que fue el primero. Ese fue el primer disco de El Tocayo. Winnie Pooh, Osgooby, Pato Aventuras, Chippy Dale. El de No Tengo Ritmo de este... Phineas y Ferb. Hello Kitty. Sonic. Pokémon. Este... Gasparín. El Pato Darwin. Aventureos del Aire. Willy Bear. Stage Shield 21. Digimon. Y bueno, estos son... Ahora sí que... Y le hace falta de las Tortugas Ninja. De las Tortugas Ninja. Aquí están. A contar Tortugas. Uno, dos, tres, cuatro. Tortugas. Bueno, vamos a abrir el baúlo ya. Tortugas. Bueno, esa fue la parte musical. Esto, que no se confunda con una en vinil. No fue idea mía. No, fue una pregunta que nos hizo un juego amigo. Ponlos por allá para que... Este... Que por qué no... Él había conseguido este álbum. Pero no en el tema de superhéroes. Y ya fue de... Medio... Contamos la historia. Pero en el baúl, seguro te lo cuento más... Más completo. Porque nos tocó entrevistarlo a él. Y bueno. Este... Vamos a sacar dos cositas del baúl, ¿no? Vea, para... Para hacer como les decía. Vamos a poner aquí a la abeja maya. Tenemos nuestro baúl chino. Este es nuestro baúl. Porque es nuestro baúl chino. Entonces... Ahora sí que lo primero que veas... Lo primero que veas... Lo primero o lo segundo. Lo primero o lo segundo. A ver, ya se vienen los amos del universo. A ver, pues mira. Hay unas revistillas ahí padres. Pues mira, pues para seguir... Ahora sí que para seguir en el mood. ¿El mood de televisión? Digo, no, no. De musical, pero encontré notitas musicales. Bueno. Esta era la revista que tenías que tener. Porque chavo de onda, chavo de... Le gusta el ropeto. De actualidad. Tenías que leer notitas musicales. Porque era la revista de entretenimiento. Y con lo que nos enterábamos de la música. Pop. En México. Este es del 78, ¿ya viste? Ajá. Notitas musicales. Después creció el formato. Esto ya fue como revista más grande. A notas musicales. A notas musicales. Pero notitas musicales más o menos fue de 1976, 77 hasta 87, 88 llegó. Porque notitas musicales, que era... Aquí dice qué editorial es, ¿no? Era, bueno, no sé. Después fue Not Musa, pero... Justamente es la editorial Not Musa por notitas musicales. Notitas musicales. Sí, es editorial musicales. Ah, notitas musicales. Aquí dice editorial... Enrique Ortiz. No, pero ese es el editor. Es que esto es del 78, es antes de Not Musa, estoy seguro. Pues, digo, finalmente la editorial Not Musa se crea a partir de esta revista. Y, bueno, esta revista ya no pudo hacerle la competencia a la revista que sacó Televisa, que era Eres. Que ya Eres fue la que se convirtió en la revista por excelencia para música y entretenimiento. Y, bueno, y creo que fue Not Musa, vía Dina, que empezaron a importar la revista española que se llama Super Pop. Y esa sí le estuvo pegando duro a Eres, pero eso fue a principios de los 90. Bueno, el Notitas Musicales tenía no solo noticias de los artistas, te hablaba un poco de chismes, de próximos lanzamientos. Pero lo más interesante es que te manejaba las letras de las canciones de lo que estaba sonando. Trae los primeros... Hay una sección que trae el Hit Parade también. Sí, sí, sí. Canciones que México canta. Pero trae todas las canciones, o sea, y luego traía traducciones. En una edición mucho más centrada a los 80, ya manejaban traducción oficial de las canciones más populares, ¿no? Que bueno, muchas veces no. Silvestre Salón, un hombre muy desesperado. Inesperado divorcio fue anunciado de Marisa Berson y Jim Randall. Randall, Jim Randall. La bella Raquel Welch. Fue amenazada. Sally Field. Ahí está Charles Bronson. Charles Bronson sigue encontrando a través de Films de Vaqueros. Aquí está Linda Carter. Hit Parade. Aquí está Radio Mil. Oigo Radio Mil. La mejor música moderna en los 1000 KHz. A todos nos gusta la música moderna de Radio Mil. Bueno, por ejemplo, aquí está, esta es la sección de Hit Parade, pero es la canción Staying Alive de los Bee Gees, ¿no? Y aquí te trae todos los datos, ¿no? De Robert Stewart's new motion picture, Shutter Night Fever, ¿eh? Que aquí están echándole mucho caché. Y es para que hagas tu sing-along y te pongas a cantar. Así, ¿no? Y entonces aquí viene, o sea, si no sabías que decían, na, 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 na. Bueno, aquí dice perfectamente. Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud. Y entonces ya la cantas. I'm a woman warm. Y así, ¿no? Y así aprendías inglés. Pero aquí no viene la versión traducida, nada más son las letras. Pero, uy, the name of the game. De Ava. Emotion de los Bee Gees también. Dice, su cuerpo ha perdido la línea Vibrotonic. Acto de inmediato con el cinturón vibrador. Y, no, estos eran maravillosos los anuncios. Lo recortabas, mandabas el cupón por correo y te regresaban esto. Obviamente tenías que mandar dinero. Tenías que mandar un giro postal. Sí, sí. Para, porque muchos decían, no envía dinero, la ley lo prohíbe. Piensa en mí, un éxito de Lorenzo Santamaría. Es un disco de Emi Capital. Para que no me olvides. Piensa en mí. Estudie computación. En 1977 y vean el tipo de computadora que está. No, pues aquí dice perforación, programación, análisis de sistemas de máquinas marca IBM y Univac. Perforación porque antes las máquinas usaban unas tarjetitas. Sí, de perforadas. Donde venían perforados y eso es lo que leían las computadoras y así funcionaban, ¿no? Que básicamente eran calculadoras muy, muy costosas, ¿no? No, no, no llegamos a los procesadores que van ahí. ¿Le preocupa su estatura? ¿Qué es Dynamic King? Es el aparato portátil que funciona a base de tensión dinámica sin necesidad de electricidad ni pilas. ¿Cuáles son sus beneficios? Su apariencia se convertirá en la de una persona más alta de mayor estatura. Y bueno, ¿y esto cómo funcionaba? Puede ser usado por hombres o mujeres, pero no, no, no me imagino que es... Nada más falta que diga, usted se ve como una persona que necesita aumentar su estatura. Use estos tacones. Aquí, bueno, aquí, ¿quién es que Guzmán? Me encanta la edad, me encanta. Me encanta mi edad, me encanta que la plague gravece a ellos. O sea, aquí está hablando ya de canas y estamos hablando de 1977. Todavía da conciertos ahorita. Luzca un bello busto. Una figura que en todo momento luce. Aquí trae la superentrevista con Enrique. Y mira, tienen esta insuperable. Este es de Musart y seguramente están vendiendo una compilación que traía a Lucha Villa, a los felinos. Aquí pues, canciones que en México canta Ma Baker. Lo más popular de la segunda quincena de marzo, obviamente, si estamos hablando de que es el 15 de marzo del 78, en el 15 de marzo de 1978 se escuchaba Ma Baker de Bonayem. Bueno, Grupo El Tren, fíjate. Entonces era la que decía, Ma, 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 Baker. Si tú te vas, ¿con quién? Con Camilo Sesto. Diego Verdaguer. En Pasadiscos. Juan Gabriel. Aunque te enamores con Juan Gabriel. Hombre. Napoleón. Jamás me cansaré de ti. Rocío Durcal. Siempre en mi mente. Juan Gabriel. ¿Qué vas a hacer esta noche? Palito Ortega. Tarde. Rocío Durcal. Y amigo. Roberto Carlos. Ah, ese es muy bueno. Este, bueno, hit parade. Esa es la que le dedicaron para la visita de Juan Pablo II, la primera vez. Tú eres mi amigo del alma. Bien, luego, el hit parade en México. Sí, señor, puedo bailar. Yes, sir. I can boogie con Baccarat. Triste, Triste Bayou, Blue Bayou con Linda Ronstant. Ma Baker, la versión con Bonayem. You Are My World con Helen Reddy. Y Emotion con Samantha Sang. Que, pues, muchas de estas no superaron la prueba del tiempo. No, no, no. Y, bueno, el hit parade, eso es en México. Porque en Estados Unidos está pegando durísimo Stay It Alive. Love is Thicker Than Water de Andy Gibb. Tiene Stay It Alive. Ahí es retro, ¿verdad? No, es de la época. Emotions con Samantha. Esta de Emotions no pasó la prueba del tiempo. Night Fever, que seguía muy fuerte con el soundtrack de Tremesa por la Noche. Y Sometimes When We Touch con Dan Hill, que también no es una canción que haya pasado la prueba del tiempo. Fotografía, enfermería, pedicura, aprenda, estudie. Y aquí trae noticias con José Luis Almada, de José Luis Almada. Bueno, pero esta era la revista y era un, ahorita puedes decir casi casi que era un, mira, Olga Brinsky. Olga Brinsky. Y salió sin el violín. Olga Brinsky era una vedette, prácticamente una mujer que se dedicaba al entretenimiento para adultos, generalmente en cabaret. Pero su gran peculiaridad, además de un físico envidiable, era que tocaba el violín. Y entonces, y no era tan mala violinista, aunque sí era muy mala actriz, porque un día vi una película con ella. Y qué mala era, pero este, pues obviamente era el atractivo visual, ¿no? Y siempre salía con su violín, para, tocando en la televisión. Hipnotismo. Cómo desarrollar la memoria con un curso único en el mundo. Gimnasia recomendada, terapia dinámica, defensa personal de Zafuca. Ocho. Y así se dio. Y ahí va, 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 varias cosas muy, muy interesantes de lo que pasaba en el 78. Y, pues bueno, ya para, para despedir el programa, vamos a enseñar una cosilla más. Este es el... Notitas musicales. Estrellas del momento. Rocío Durcal, 15 de marzo del 78. Solo cuatro pesos. Cuatro, cuatro. Yo creo que vamos a enseñar algo físico. Vamos a enseñar una caja de ceritos. No, pues ya la habíamos enseñado. Ah, ya la habías enseñado. Ah, bueno. Ahora sí, que para todos los que están concursando para el pingüino, vamos a dar 20 puntos y lo van a apuntar aquí, cuando termine el programa. ¿Dónde, en qué programa salió esta caja musical y dónde se encontró? O por lo menos con una, ¿en qué capítulo salió? No, porque eso ya lo había enseñado y está muy interesante porque es como si fuera de los gatos de Don Gato. Busque el índice en el principio, porque la sección amarilla sí funciona y funciona muy bien. Ahora, tiempo, dinero y esfuerzo. Antes, para buscar algún servicio, que tú buscas un plomero, un carpintero, un violinista, un lo que quieras, tendrías que ir a la sección amarilla y buscar carpintero. Búsquenlas, ¿eh? Y si con Marquito Rojo para que resalte, porque sabes que pagaban más dinero, ¿no? Y buscas uno que estaba cerca de ti. Actualmente usas Google y otras cosas, pero bueno, en esa época era la sección amarilla que era muy funcional. Ese eslogan de la sección amarilla sí funciona y funciona muy bien, ya fue de la época noventera, perdón, ya cuando sale con lo del Marquito Rojo. Pero, mira, la sección amarilla servía para dos cosas. Una, para encontrar cualquier comercio, cualquier cosa que necesitarás. Y dos, funcionaba muy bien como pata de un sillón, porque era tan grande que los abuelitos generalmente la usaban para los números atrasados, porque eso te lo cambiaban cada año. Bueno, todavía la cambian cada año, pero ya cada vez es impresionante más delgada. Sí, sí, antes eran dos de este tamaño. La Ciudad de México sí tenía una cosa así bestial, ¿no? Obviamente por territorio, pues no, según lo que está, los comercios que hay en la zona, ¿no? Pero la Ciudad de México sí era una cosa bestial. Tanto así que llegaba a haber volumen 1 y volumen 2, pero sí, muchas familias lo usaban como pata para los sofás. Sí, claro, para los sofás. ¿Dónde está el sillón amarilla? Está abajo del sofá. ¿Una cosa más para... Una cosa más, a ver, a ver si no le... a ver si esto no lo han mostrado, miren. Me encontré un recetario alfa. ¿El recetario alfa? El recetario alfa, pero vean, la muñeca parece ser como la versión Gerber, el niño Gerber, pero este... Pero ya crecida. Ya crecida, claro. No sé bien bien qué era alfa, la verdad es que aquí sí peco de ignorante, pero yo quiero pensar que era una compañía que fabricaba utensilios de cocina, porque ese es el instructivo para usar, para hacer buñuelos. ¡Ah, qué maravilla! Entonces aquí pueden ver la herramienta, no sé qué tan bien se alcance a ver, pero es la herramienta que tiene como forma de flor. Ahí está. Y entonces las instrucciones dicen, Uno, caliente el molde de metal sumergiéndolo en aceite caliente durante 10 segundos. O sea, primero calentabas el molde. Después, introduzca el molde caliente en la pasta preparada según la receta adjunta, procurando que la mezcla no tape la parte superior del molde. O sea, nomás un toquecito, ¿no? Regrese el molde así, humedecido con la preparación, al aceite caliente. Y entonces, solito se salían los buñuelos. ¡Ah! O sea, tan pronto como la pasta comience a separarse del molde, levante este dejando el buñuelo en el aceite. Una vez que se encuentre dorado de un lado, inviértalo para dorarlo del otro. ¡Ah, caray! Pero no talle el recetario integrado, entonces nos quedamos con las ganas de saber cuál es la receta del buñuelo para acá. A lo mejor sí era de esta cosa que parece flor. Puede ser eso o puede ser la olla, pero es que normalmente... No, yo creo que es esto, porque sí lo dibuja bien bonito. Yo creo que sí, o sea, justo por eso llegué a la... A la conclusión. A esa conclusión, porque si hubiera sido de una harina o algo, te hubiera dicho la receta pronto o la masa preparada pronto o algo así. Porque siempre ponían este... Y había mucho, o sea, había recetario Gary, había recetado Maggie. O sea, siempre durante... Desde todas las publicaciones que he encontrado, y lo que mis papás me comentan, lo que mis abuelos me comentaron, es que siempre había habido recetarios de parte de los que... De las marcas. De las marcas, ¿no? O sea, también Herdes tenía sus recetas para que usara sus conservas enlatadas. Y estaban los tomatitos bien contentitos. Exactamente. Estos buñuelos son como los que hace los de bimbo. Justamente. Se parecen muchísimo a los de bimbo. Porque el buñuelo tradicional, pues es como una tortilla extendida, así como tipo pizza. Sí, es como una pizza. Y le bañan con jugo de tejocote. Bueno, al menos aquí en la Ciudad de México, así se acostumbra. Pero estos son como el bimboñuelo. Oye, está bien padre, ¿eh? Está lindo, está lindo y hermoso. Todavía nos quedan unos minutillos. Ah, pues mira, entonces, nos quedan unos minutillos. Tengo... Juan, amigos, recuerden la próxima semana mandar sus fotos para ver sus colecciones retro, porque el día de hoy estamos grabando otras cosas y pues eso no podía... Mejor lo transmitimos. Se está transmitiendo en vivo, pero grabado. Y recuerden dejar sus textos porque nosotros los leemos de todo lo que quieren que platiquemos o de lo que ustedes se acuerden de estos temas musicales, de estas revistas, de todo. Nosotros lo vamos a leer y pues así participamos después. Ok, ¿qué tienes por ahí? Tengo el Sputnik. Es el Sputnik. Ahora sí que... No tengo idea de qué sea. ¿Qué es esto? Pero es el Sputnik. Es como una... Como una mina, ¿no? Es el Sputnik. La nave rusa que llevó... Este... La primera nave que llegó a la Luna, el Sputnik. Es el diseño totalmente del Sputnik. Ahora, ¿qué es? ¿Es una zonaja? No, no, no. Es un silbato. ¡Es un silbato! Mira, aquí tiene el... Trae como un frijolito, una piedrita, ¿no? Y... ¡Ay! Otra vez. Y aquí está para que le soples. Y es un silbato, mira. Es un silbato. Es un silbato. Pero además trae una inscripción aquí. Aquí se alcanza a ver que dice... Plastilat. Plastilat. Aquí dice Plastilat. Bueno, este... 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 Plastilat. Sí, así es. Aquí está... No sé si alcanza a ver esta. Este es de los 70's. Este silbato. También puede ser rebabas o una mina, pero es el Sputnik. Bueno, el Sputnik tenía las estas más... No, no, no. Así es. Más este... Bueno, la nave tenía las... Estas eran como más alargadas, ¿no? Pero... Pero es un silbato. Pero está muy chistoso. Está muy curioso. Muy chistoso. Este es de los 70's, principios de los 80's. ¿Eso le apareció? También junto a donde apareció este baúl. Ah, ok. Que a lo mejor ya vieron este capítulo y si no, no tardan a salir. Entonces salió este baúl y otras cosas más. Y ahí salió, justamente. Ya venía ahí. Y es bien curioso que, bueno, uno que esté en muy buen estado porque el plástico... El plástico es entre suave y, no sé, este... Digo, con el paso del tiempo también tienden a cambiar su... Su color y todo. Pero está como cuando era nuevo, ¿no? Y de hecho, lo que trae adentro... Muchas veces sí traen un garbanzo o un frijol para hacer el... Sí, sí. Sí, me acuerdo que traen un garbanzo. Esto no sé qué trae, pero sí parece un frijol. Tiene algo parecido, pues, para que entre el aire, da la vuelta y... Además la ingeniería de esto, o sea, porque la boquilla no está totalmente pegada al cuerpo. Hay un espacio. Parece la Enterprise, así, mira. Pero bueno, juega amigos, con el Sputnik, con el silbato de los setentas. Nos despedimos de este baú del coleccionista, grabado, pero bueno, transmitido en vivo. Para todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Recuerden compartir este programa, dejar sus comentarios, sugerencias, recomendar el programa. Y recuerden que si nos dicen dónde sale, les doy los puntos que ya mencioné, para que se lleven el pingüino. Ete, 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 que es una edición retro. Y si no lo han visto, vean el capítulo anterior, los capítulos anteriores. Y si no lo traigo la otra semana para ver, ahora sí, cómo va la lista. El primero que lo ponga, obviamente, es el que va a llevarse los puntos, ya lo saben. Y después vamos a hacer la catafixia. Pero bueno, estuvimos con ustedes, sus amigos. Pues yo soy Ricardo Méndez, gracias por invitarme al baúl. Soy Ricardo Méndez y nos vemos la próxima semana, todos los lunes a las 8 de la noche, más o menos, horario del centro de México, en el baú del coleccionista, donde la primera parte vemos parte de nuestra colección, y la segunda vemos su colección, las colecciones de ustedes retro, vintage, antiguas. Pero bueno, el día de hoy, repetimos como fue grabado, la próxima semana nos enseñamos sus colecciones. Nos vemos, gracias, comparten este programa y adiós. Chao. 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 Chao.